¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian Zúñiga, ingeniero de soporte técnico para Dajua Technology México. El día de hoy vamos a realizar un unboxing de esta cámara full color de la serie 2. Acompáñenme. Para comenzar, podemos ver que tenemos una caja con una gama de colores llamativos, se nos va a mostrar la cámara y los datos más relevantes del producto, como por ejemplo, que cuenta con un sensor de 1,2.7 pulgadas SEMOS progresivo de 2 megapíxeles. Gracias a este sensor, vamos a poder tener tomas claras, nítidas y poder emitir imágenes en color de alta calidad, incluso cuando la luz blanca está apagada, reduciendo en gran medida la contaminación lumínica. Dentro de la caja podemos encontrar la guía de instalación rápida, el manual de términos y condiciones de uso, la póliza de garantía y un código QR con el cual vamos a poder descargar manuales y contenido adicional del equipo. Además, cuenta con accesorios para la instalación de la cámara. Y finalmente, la cámara que viene en su empaque, debidamente protegida para evitar cualquier incidente. Esta es una cámara tipo bala con dimensiones 162.6 milímetros de largo, 70 milímetros de ancho y 69.8 milímetros de altura. Su peso es de 220 gramos. Esta estructura está hecha de plástico y metal y cuenta con una certificación IP67 indicándonos que es resistente al agua y al polvo. También cuenta con un lente fijo de 2.8 milímetros y está equipada con un LED que nos ayuda para la iluminación a distancia de hasta 10 metros de cobertura. También cuenta con filtros de corrección de imagen, los cuales ayudarán a la cámara a balancear los niveles de luz, saturación de brillo por medio de los filtros VLC, HLC, WDR y DWDR, ayudando a mejorar significativamente la toma. Otra de las mejoras es la reducción de ruido de la imagen o DNR. Esta es una versión mejorada que ayudará a reducir significativamente esas pequeñas cargas eléctricas que están de más en la grabación. Los escenarios ideales para este tipo de productos pueden ser escuelas, estadios, gasolinerías, entre otros. Te invitamos a que conozcas toda nuestra línea de productos full color y vivas la experiencia conociendo cada una de las funcionalidades. Por esta ocasión me despido de ustedes. Mi nombre es Brian Zúñiga. Espero les haya gustado y les haya servido este video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden, con Dajua podemos crear sociedades más seguras y una vida más inteligente. Hasta luego.